¿Qué tal? Buenos días, buenos días, oferta. Empecé la semana con una oferta para Ares, ahora fue 35%, para Leo fue el 40%, para Sagitario hoy día es el 45% de descuento en lectura de tarot y el 15% menos en baños, perfumes, líquidos para limpiar la casa y en todo lo que desees. Así que ya lo sabes, reclama tu descuento, Sagitario, eres el último, tú dirás, Aries dirá, ¿por qué a mí no me dieron ese descuento? Vamos a seguir rotando, vamos a seguir rotando, la situación está difícil, así que hay que ayudarnos entre todos, así que ya empezaré con Aries con un descuentito mucho mejor, así que prepárense. Así que ya lo saben, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, el 45% menos en lectura de tarot. Ahora sí, el tarot de Marsella va a hablar para los últimos signos del Zodíaco, acá sale el 5 de bastos, no me gusta mucho el carro, sí es una buena carta, un arcano mayor que marca mucho jerarquías, ascensos, distinción, un puesto gerencial importante. Y el 5 de bastos, al costado de esta carta, clase de tarot, ya pasa a ser que viene en camino buenas noticias en esta nueva semana que va a empezar, ya pronto va a venir algo importante para ti. Y hoy día es como que vas a conversar con alguien que tienes que tener cuidado, porque una sota de espadas habla de una mujer cizañosa, envidiosa, de mala lengua, y que quiere embaucarte o meterte en algún lío de chismes. No embarres tu situación, Sagitario, porque te veo bien, pero te veo apoyando a gente que no es buena, y en eso que no es bueno, vas a terminar llorando o perdiendo todo lo que tienes. Cuidado, Sagitario. Vamos con Capricornio, la reina de oros, la sota de copas y el emperador. Dos mujeres mirando a un emperador. ¿Y para qué lo miran? Para cambios, una relación, trabajo, algún puesto, algún ofrecimiento. Los dos arcanos de acá no son malos, porque señala un hombre de muy buen corazón, habla de un hombre de buena posición, de cambios que puede traer, y las personas que están atrás que también pueden ser buenas. Que puede ser en el lado amoroso, si lo veo por el lado amoroso, un hombre que tiene dos mujeres para los amigos de Capricornio, mucho cuidado, porque pareciera que alguien está detrás tuyo, o quiere jugar contigo, o han hecho alguna apuesta, y la situación es que puedes crearte la Capricornio y te puede llevar a algún problema serio. Si eres casada o casado, peor todavía. Así que, alerta con esas galanterías, con estas, de repente personas que quieren halagarte, no es verdad. Vamos con los amigos de Acuario. Las personas caen muy rápido cuando te halagan, cuando te mienten, y te mienten claramente, ¡ay, cómo te admiro! ¡ay, sí, tú eres tan valioso! Te sacan todas las verduras, pero después detrás tuyo están hablando, mucho cuidado con la hipocresía hoy día, Capricornio. Vamos con Acuario. Ya no tengo que sacar nada, ya no tengo que sacar nada, porque te vas a curar, te vas a sanar, estás bendecido, se abre el paraíso, vas a estar con una patita, pero prácticamente al triunfo, escalando, logrando lo que no se ha podido lograr en el año pasado. Las de oro es honor, mérito, bendecido, la presencia divina en tu vida. Ahí está, honor y mérito para Acuario. ¡Qué hermosa carta, las de oro! ¡Qué suerte tienes y qué suerte van a tener mis tres elementos! Tanto el primer, decanato, segundo y tercero. Vamos con Pisces. Pisces, el arcano mayor de la muerte. Espadas, ¡ay, caramas! Ten cuidado porque pareciera que se acerca la muerte o el fallecimiento de alguien o alguien está muy grave ya. Aunque la muerte no lo mira, pero esta persona sí mira la muerte o de repente es una persona depresiva o está pasando por una crisis emocional muy fuerte. Una persona, pero es varón, no es una mujer. Y acá sale claramente como que se viene algún problema, de repente entre familias se están sacando el ojo por una herencia, la ambición de dinero o te vas a meter en algo que vas a terminar entre las patas del caballo. El cinco de copas habla de una reunión familiar, pero que no veo que vaya a terminar en buen viento. Al contrario, veo lágrimas, problemas, creo que te has metido en la boca del blog. Qué pena, nativo de Pisces, cuidado con las invitaciones, sobre todo si son familiares. Yo sería de la idea que si hay alguna actividad, mejor digas, ¡ay, me siento un poquito mal! Ya los veo después. Hay días a veces que son muy negros y es mejor evitarlos, como este día en especial. Bien, ahora sí, me despido, no se olviden, citas privadas con Amatistán, 996288415. Hoy día, solo hoy día, el descuento del 45% para Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. 996288415. Separa citas porque tengo muy pocas ya para poder, aparte de mis citas normales, tengo un grupito para los que están prácticamente pidiendo su descuento. Un abrazo, cuídense. Gracias.